Cicerone, es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien. En otoño, salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Cicerone, el arte de pasarla bien. Cicerone, el arte de pasarla bien. En el Radisson Victoria Plaza Hotel. Y vamos a ir descubriendo sus mejores instalaciones. Las bellezas de este hermoso hotel. Que si ustedes son extranjeros y están en otras partes de Latinoamérica. O en países en donde nos pueden ver por medio del cable. Desde BTV. Ya saben que es un lugar muy recomendado para venir a hacer su visita. Y si tienen algunas dudas, acompáñennos a lo largo de esta transmisión. Porque van a poder conocer sus mejores rinconcitos. Comenzamos este programa desde San Francisco. Vamos a hacer un especial de nuestro último viaje. Acompañado con el grupo de la agencia. En donde estuvimos disfrutando de la costa oeste de los Estados Unidos. California. Sus bellísimos parques, lugares al aire libre. Y evidentemente principales productos turísticos. Comenzamos entonces desde allí. Y compartimos junto a ustedes este magnífico programa. Amigos, estamos en la avenida Market y Stockton. En este caso, cerca de la Union Square. Que es parte del circuito de compras. Y del centro de San Francisco. Que les recomiendo, hagan cuando tengan la oportunidad de estar por esta ciudad. La verdad que es bien interesante. Muy linda. Hay varios edificios históricos. Acá está el Hotel Celos. Es un clásico. Que si tienen la oportunidad, vale la pena también visitarlo. En una época tenía una cafetería. Yo estuve aquí hace unos años alojado. Es un hotel muy lindo. Realmente lindo. Bien céntrico. Pero en cualquier caso. Estén en la zona céntrica. O estén en la zona del Fishing Bangor. Realmente vale la pena que ustedes salgan a hacer un recorrido por el lugar. Bueno, una curiosidad que voy a compartir con ustedes. ¿Ven esas piedras de amatistas muy grandes que hay? Son bastante grandes. Una dimensión bien importante. Muy costosas, por cierto. Tienen origen en nuestro departamento de Artigas. La inmensa mayoría de ellas. Porque para los chinos, la amatista tiene un componente energético místico muy importante. Y por ende, en cualquier tienda lujosa de China, ustedes van a encontrar que se encuentran estas piedras. Que obviamente el principal yazamiento se encuentra en Uruguay. También lo hay en la India. Pero cuando ustedes miran la calidad y la concentración del color, ese color intenso, violácido que ustedes ven, es porque tiene origen en Uruguay. Bueno Gonzalo, hablemos de lo que hay que hacer en San Francisco. San Francisco hay tantas cosas que hacer aquí que no te alcanzaría un mes para estar en San Francisco y poder hacer todo lo que tengas en San Francisco. Arte, entretenimiento, teatros, equipos profesionales, que todo el año hay equipos, hay tres equipos de las grandes ligas. Quizás una de las pocas ciudades que tiene las tres diferentes, NBA, NFL y Major League Baseball. Y en el sur tenemos San José que tiene los Sharks y los Airquakes. O sea que deportes aquí no van a faltar. Pero no solo eso, en San Francisco tenés museos como el Museo de Arte Asiática con un montón de exposiciones itinerarias desde samuráis, Mesopotamia, el Imperio Persa, Darío, todo ese tipo de cosas. Tenés el Golden Gate Park, es un lugar donde tú te alquilás una bicicleta y puedes estar horas disfrutando no solo de lo que es los bosques de ese lugar. Hay lagos, hay campos de deportes, hay un hermoso museo que se llama el Dijon Museo, que es un edificio de vidrio por dentro, rodeado de otro edificio por fuera de cobre. La idea era que se transformara en verde y fuera la famosa arquitectura de integración. Pero lamentablemente, como no llovió mucho en los últimos 15 años en San Francisco, todavía no ha logrado tener ese verde que necesita para integrarse a lo que es el parque. Hablemos de la Bahía, que es uno de los adjetivos más importantes. La Bahía de San Francisco, bueno, empezamos por la gran historia de Alcatraz. El día que cambió de ser, los Kennedy cambiaron la idea de penitenciaría a correccional. Entonces Alcatraz se transformó en un agujero que no era bueno para la imagen del nuevo Atronic General. Y no solo eso, era tan caro el mantenimiento porque vivían también las familias de los guardias. Había una escuela primaria, pero los niños que iban ya a la secundaria tenían que viajar y venir todos los días. Y muchos, claro, en lancha, en un pequeño ferry. Digo, no se puede llegar acá y no disfrutar de lo que es el Fisherman y hacer un recorrido sobre la Pierre 39, ¿no? Y la comida. Porque si hay una cosa que tiene San Francisco, es que quizás, aunque si hay un italiano en Uruguay se me va a enojar, la mejor pasta del mundo hoy se hace en San Francisco. Reconocido por los italianos. El clam shower, la famosa sopa de almejas, que te la sirven en un pan agrio, espectacular. Y todo tipo de comidas de todos los países. Ustedes pueden comer en San Francisco durante 70 días y van a comer en diferentes países. Tailandesa, vietnamita, coreana, japonesa, peruana, que ha logrado un nivel internacional muy importante la comida peruana. Pero hay boliviana, hay algunos argentinos que somos donde nosotros los uruguayos nos refugiamos a veces. Porque lamentablemente no tenemos ningún uruguayo que haya... Pero bueno, ahora igual es argentino. Hay muchos argentinos. Son los hermanos que tenemos acá y que nos dan de comer buenos chocos. ¿Vámonos? Vámonos. Vámonos. Hola, ¿dónde tenemos manita? Vamos a andar en el cable car. Son súper interesantes. Tienen más de 16 años estos troles y siguen funcionando. El sistema es el mismo. Más allá de que están perfectamente mantenidos y técnicamente cuidados. Pero el sistema sigue siendo el centenario. Acá tiramos de la campana. ¿No? Miren. Acá tiramos de la campana. Está bueno. Bueno, llegamos al punto más alto. Cuídense para allá abajo. Tenemos esta pequeña ondulación. Y después una tremenda bajada que vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.